que es la que hay mi gente esta es el Yoshi y bienvenidos a otro nuevo video y estamos aquí en The Crew y estoy aquí con uno de los panas míos más exagerados y de los de parte de mi crew que ha sido más feel conmigo este espalta tengo aquí también a genio mira bobo ahí enviándome 40 mensajes y tenemos a eduardo bleach que acabó de entrar ahora mismito este a este jueguito es nuevo y estamos puliéndolo en este jueguito de The Crew y pues nada vamos a estar hablando de la bm o sea esta motora es épica de verdad que esta motora está super exagerada yo mismo la modifique o sea no viene con este coreo por si acaso viene azul de fábrica y pues sí pero ahora la pregunta es corre si claro que corre y corre bastante duro ahora la pregunta la otra puede hacer endo probablemente si puedes hacerlo y te puedes ir de boca como dice ahí ahora la mejor pregunta de todas Wilea seguro que Wilea ahí tiene todas las motores aquí básicamente Wilean lo único que aquí tienes que tener un jueguito no tú no puedes Wilear así y tampoco de que te quedas ahí pegado como en GTA que tú aceleras la motora y te quedas ahí pegado y ya no aquí tú tienes que jugar con la gasolina y saber de esto ahora vamos a hacerle la prueba mayor que es la prueba de la velocidad a ver hasta cuántas millas esto puede aguantar este a velocidad máxima básicamente y este tipo a velocidad máxima así que pues vamos a ir acá abajo viramos y cuando viremos probamos la verdadera de esto de esta motorita yo tengo ahora mismo en la parte del frente del frente de la motora me está contando los kilómetros por hora porque este juego originalmente está contado por kilómetros por hora mientras esté allá en la como pueden ver abajo en la izquierda me cuentan millas por hora porque yo sentía la la motor ahora mismito a millas por hora esta motora es diferente a todos los carros casi todos los carros de la de mi categoría que en español sería rendimiento esos carros básicamente son son todos llegan tienen casi siempre la mayoría de ellos tienen siete cambios en caso de esta motora esta motora tiene seis cambios y yo creo que todas las motoras tienen seis cambios vamos a probar la velocidad de esta motora vamos a ver que esto nos da y todavía no la tengo maximizada al último nivel porque el último nivel son 1299 todavía falta para mejorar la mejorarla así que vamos a ver que esto nos da vamos a brincar por poco 201 202 sin nitro todavía y pudiamos nitro 15 6 6 9 20 21 22 23 24 25 27 28 vamos 226 fue lo más que me ha dado así cortando viento me sube a 255 madre mía este lo malo de la modura es esto y mito las curvas eso esto es un problema para las curvas no te coge curvas casi eso si vas a estar usando la motora para hacer una carrera se te va a hacer súper difícil este so tienes que tener cuidado si vas a comprar una motora digo obviamente si estás si tienes el juego y todo esto desde creo tienes que tener cuidado y pues nada espero que disfruten de esto espero que disfruten del montaje y pues nada mi gente se se cayó este se me cuidan todo y pues nada hasta el próximo vídeo disfruten del montaje adiós voy ah 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 ¡Suscríbete!